Hablando de violencia en contra de las mujeres, ayer se dio a conocer este video. Se trata del momento en el que asaltan a tres mujeres que circulaban en un autobús. La autopista México-Pachuca ocurrió a la altura del municipio de Tultepec, en el Estado de México. A ver quieta me chico, pero se lo voy a dejar de la tabla, ni chico a su madre. Chicamela, rápido se lo va a dejar de mover, se quita madre. No, 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 no. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Áselo allá, áselo allá. Áselo allá, órale, rápido, rápido. A checar a su madre, no te quiero ver aquí, órale. Ahí está, ahí está, ahí está. Tranquila. ¿Qué me llevo aquí el lado? ¿Qué me llevo aquí? Pero ustedes estaban atentando con el armario, tranquila, tranquila. Tranquilo. ah 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 vemos estas imágenes a la joven que va justo junto a la puerta que tiene el cabello teñido de verde la vemos muy frustrada llorando al final ya se sabe la razón ella no quería soltar su maleta nosotros podemos darnos cuenta en las imágenes que no la soltaba y la razón es porque en esa maleta ella venía de la universidad iba su computadora iba su tesis impresa entonces se estaban llevando eh su carrera o el final de su carrera o el último pasito que le faltaba para terminar su carrera universitaria en esa maleta se llevaron su tesis en esa computadora y por eso le gana el llanto de esta manera y y y ¡Gracias!